Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Michoacán el día, todavía le tenemos mucha información del Estado y continuamos en la capital. El secretario del Migrante del Estado, José Luis Gutiérrez Pérez, nombró a Porfirio Mendoza Zambrano como director de la Casa Michoacán de Los Ángeles, California, quien entre sus funciones coordinará todas las actividades y acciones que se realizan en la Casa Michoacán en apoyo a los migrantes. Mismas que van desde solicitudes de actas de nacimiento, cartas de antecedentes no penales, apostillas de documentos, hasta la recepción de grupos de palomas mensajeras para el reencuentro con sus familiares.